Y nuestra próxima invitada ustedes nos la han pedido en todas nuestras redes sociales desde hace varios meses Y logramos que ella aterrizara aquí en medio de una gira que incluye Australia, que incluye Europa y otros países de Latinoamérica Es la mujer con una de las 100 cuentas más grandes del mundo en Instagram Es el referente fitness femenino más grande que hay en todo Latinoamérica Ella es conferencista, modelo, presentadora, ella es la venezolana Michelle Lewin Michelle, bienvenida Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que sumamente agradecida por estar aquí compartiendo con todos ustedes Toma asiento, vamos a compartir con nuestras invitadas todos esos logros que estás teniendo últimamente Cómo estás transformando la vida de todos esos millones de seguidores que tienes a través de tus redes sociales Y es que Michelle, en las redes sociales nos escribían que tú más que ser una conferencista, una presentadora Eras una inspiración para muchas mujeres de disciplina, de motivación, de persistencia Bueno, gracias a las redes sociales me han abierto un espacio en la cual soy una persona que sirve para mucha inspiración tanto mujeres como hombres Y esto es un estilo de vida tan saludable, tan motivadora, que te hace sentir bien contigo misma Entonces, por qué no dar consejos de entrenamiento, por qué no dar consejos para hacer ejercicio, para comer mucho mejor, ser un poquito más saludable De verdad que, pues para mí, las redes sociales me han abierto ese campo donde yo puedo ayudar a millones de personas ¿Qué te hace tan especial y tan diferente? Bueno, en realidad, creo que doy tips de entrenamientos de glúteos, abdominales y eso a las mujeres les encanta Porque es la parte que las mujeres queremos mejorar Y creo que eso, pues, le gusta mucho a ellas, ¿no? Tanto mujeres y hombres Michelle, el deporte nos enseña muchas cosas en la vida Sí Que van más allá de la belleza y de la apariencia física ¿Qué te ha dado a ti tu estilo de vida saludable, balanceado, equilibrado? Me ha dado algo muy importante, seguridad en mí misma Tengo confianza, me siento mucho mejor, la autoestima la tengo súper bien Soy una mujer que me gusta sentirme bien, verme bien Entonces, creo que es un gran factor que me ha cambiado a partir de que comencé a entrenar Entonces, súper contenta por eso Y muchos de nuestros televidentes quizás están viéndote y están diciendo Yo como que ahora sí voy a empezar a hacer deporte ¿Qué le recomendarías a ellos para comenzar a transformar su vida? Mira, nunca es tarde O sea, el día que tú te lo propongas y quieres cambiar tu cuerpo O sea, tienes que tener mucho focus, tienes que tener mucha constancia, mucha paciencia Un cuerpo no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, eso es mentira Tienes que tener mucha constancia ejercitándote todos los días Ser más activo, comer saludable Pero nunca es tarde, siempre Cualquier persona lo puede comenzar a hacer desde ahora ¿Cuál puede ser ese primer paso que esa persona? Ese primer paso, primero cambiar la alimentación Que es el 70% la importancia O sea, la alimentación, cómo te alimentas El segundo paso es ejercitándote Siendo en tu casa, siendo en el gimnasio O sea, siempre hay muchas mujeres que buscan muchas excusas De que no tengo tiempo, tengo hijos, tengo el trabajo Entonces, esas son excusas que nosotros mismos nos inventamos Entonces, vamos a dejar las excusas a un lado Y vamos, aunque sea a dedicarnos, aunque sean unos 45 minutos Que todos tenemos 45 minutos, ¿no? Michelle, ¿y cuáles son esos alimentos que debemos evitar en nuestra alimentación? Mira, hay uno muy importante El condenado azúcar Ese es el primero que tenemos que eliminarlo de la casa Incluso, no entra a la casa, ¿ok? Es mucho más fácil que si tú vas a ese mercado Compras lo que necesites Compras lo que vas a ingerir durante toda la semana Es muy importante que compres cosas que son buenas Cosas que son buenas para tu salud Cosas saludables Si vas y te compras una galleta en el supermercado Pues lo vas a tener en tu casa Es mucho más fácil decir Ah, ok, una Pero es mentira, tú no vas a agarrar una Tú vas a agarrar todo el paquete completo Hasta que no te lo termines, no te vas a quedar feliz Entonces, después ahí vienen los remordimientos Ahí viene por qué lo compré Entonces, lo mejor que yo recomiendo es Que no compren nada que te pueda afectar O que te pueda sabotear en tu semana Ojo, puedes agarrar un día Y darte todo el gusto que quieres En mi caso, a mí me encantan los bufés Y aprovecho Y voy para un bufé Y me como todo lo que se me antoje Pero yo hago una semana súper estricta de mi dieta Pero me recompenso en un día comiendo mal Desde que me levanto Hasta que me acuesto a dormir Bueno, y el otro alimento que debemos evitar Son los empaquetados Que vienen congelados Conservan muchos conservantes Muchos químicos Entonces, debemos evitar todo ese tipo Fritura Y inculcarle a nuestros hijos Porque hay un mito que dice No, porque son niños deben comer de todo Cuando es mentira O sea, deberíamos desde muy pequeños Inculcarle, sabes, esa educación De saber cómo alimentarse Estar más saludable Entonces, yo pienso que nosotros las mamás Podemos como que ayudar A esta generación que vaya creciendo Que vaya siendo un poquito más saludable O sea, va a ser Alo No, tú no. Gracias por ver el video.